Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina de la Alcaldía de Barranquilla, que arrancó el año con un chequesote para gastar en la ciudad. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy por fin se acaba enero, es miércoles 31 de enero. Enero para muchos ha sido eterno, pero para el alcalde de Barranquilla, Alex Char, fue el mes en el que logró que el consejo de su ciudad le diera carta blanca para poder endeudarse por 3 billones de pesos. Esa plata es el punto de partida para el ambicioso tercer mandato de Char y para poner a la ciudad en obra. Aunque el diablo está en los detalles, esa plata se va a pagar con impuestos y se tiene que pagar en 13 años. Estamos revisando el arranque de los mandatarios en las principales ciudades del país y hoy vamos a la capital del Caribe con Eber Mejía, quien le sigue los pasos al clan político regional más grande de Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación, Tatiana. Un gusto estar acá. ¿Cómo puedes explicarnos este cupo de endeudamiento en términos normales, como si Barranquilla fuera una persona con toda esa plata que tiene para poder invertir? Bueno, digamos que Barranquilla es una persona que ha gastado mucho en los últimos años y que ya tiene una deuda alta de 2.7 billones de pesos. Y entonces, expertos, que en este caso son el Banco de la República y Fundesarrollo, les recomiendan empezar a hacer ajustes en el gasto. Sin embargo, en este nuevo año y con un nuevo alcalde, Alex Char, Barranquilla decide endeudarse con 3 billones de pesos más. Para eso, tienen que pedir una aprobación al Consejo, encargada de hacer el control político y bueno, como el Consejo es subalterno de Char en Barranquilla, le dicen, sí, endeudense. Y bueno, fueron 19 votos a favor de este proyecto, de 20 concejales. De ese aval político hablaremos más adelante, pero primero quisiera saber, ¿qué sigue ahora? ¿Dónde Alex Char va a ir a buscar esa plata prestada? ¿Es un banco normal, el Fondo Monetario, el Banco Mundial? ¿Cómo es la vuelta de acá en adelante? Y bueno, ahora Char tiene que ir a la banca comercial para conseguir las mejores tasas de interés. Para dar una idea, actualmente Barranquilla tiene créditos con bancos como Banco Colombia, el Banco Agrario y el Banco de Bogotá. Es un trámite que pinta sencillo, el negocio de los bancos es prestar y Barranquilla ha sido buena paga y presta dentro de un marco fiscal que indica cómo serían esos, ese cronograma de pagos. Hay un dato clave dentro de ese cronograma y es que Alex Char terminará su periodo con una deuda de 5.5 billones de pesos y solo en 2035 la ciudad volverá a tener una deuda de 2.7 billones, que fue la cifra que dejó el alcalde, el ya saliente Pumarejo. Así que en su primer mes Char ya dio un gran paso para conseguir la plata y eso que aún ni siquiera tiene plan de desarrollo, que es básicamente el plan del alcalde para la ciudad en estos cuatro años. Ya tiene un cheque en blanco. El que dio el aval para que Barranquilla se endeude de esta forma fue el Consejo. Como ya has sabido y has dicho que ha ocurrido en los últimos 16 años, pues no tiene problema alguno para decirle que sí a los Char. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la discusión sobre ese cupo? Realmente fue una escena muy repetida, no hubo sorpresas. En el debate de plenaria hablaron 16 concejales, 15 de ellos para bañar en elogios a Alex Char. Parecía una competencia para ver quién hacía la mejor oda al alcalde. Yo pensé que el alcalde hablaba de más dinero. Me preocupa que sean 3 billones. A mí me parece que necesitamos mucho más que esto. Esto es nada, por una ciudad de Barranquilla. Gracias al liderazgo del mejor gerente público que tiene este país, el doctor Alejandro Charchalhub, iniciamos a recuperar el rumbo de esta ciudad. Que peyorativamente quieren decir que Alex es el alcalde del cemento. Peyorativamente. Si ese cemento trae desarrollo social, desarrollo en materia de salud, desarrollo ambiental, desarrollo académico. Yo también que me llame el concejal del cemento entonces. Y bueno, en términos de la línea discursiva de esta plenaria que duró 5 horas, la línea la tiró la secretaria de Hacienda de Melit Barrasa. Ella dijo que las obras han traído progreso a Barranquilla y que el 40% de esas inversiones se hicieron con recursos de crédito público. Así que endeudarse es necesario. Y dio los argumentos jurídicos que amparaban el endeudamiento de la ciudad. La mayoría de concejales siguieron esa línea de intervención. Algunos con argumentos más técnicos como Rachid Correa de cambio radical. Y otros incurrieron en falacias como el concejal José Trocha, también de cambio radical, que dijo que el endeudamiento no saldría de los bolsillos de los Barranquillas. Otro punto interesante en el debate es que varios concejales argumentaron que ese endeudamiento era necesario ya que el presidente Petro le dio la espalda a Barranquilla. Recordemos que se cayeron los juegos panamericanos que se iban a realizar en la ciudad. Y bueno, sí es cierto que es la primera vez que en un gobierno de los Char no tienen un presidente aliado. Así que ese es un pulso interesante de seguir. Que vamos a ver en el transcurso de este año. Pero mira, el 2 de enero Char dijo, esa plata, la del endeudamiento, tiene que llegar a la gente. ¿Cómo realmente va a llegar a la gente 3 billones de pesos? Bueno, llegará por medio de obras. Va a haber muchas obras de infraestructura, algo muy similar a lo que fue su segundo periodo. Algunas de las obras que se tienen proyectadas son 30 mil mejoramientos de vivienda, que básicamente es arreglar las casas de personas de los estratos 1 y 2. Eso tendrá un costo de unos 460 mil millones. Se invertirán 411 mil millones en pavimentación de vías. 300 mil millones en canalización de arroyos. 117 mil millones para un malecón en la localidad popular del suroriente. Y también habrá dinero para hospitales, centros de salud, entre otras millonarias obras. Con este super cheque en blanco, ¿cuál es que va a ser el reto de aquí en adelante? Porque Char ya arrancó con una buena chequera. Bueno, ahí está el riesgo de que Barranquilla no pueda pagar o se atrase en sus pagos. El año pasado hubo varias alertas por falta de pagos a ediles o contratistas de la alcaldía. La empresa Aire también suspendió el servicio de energía eléctrica en cuatro colegios distritales por la falta de pago. Pero si todo sale bien en términos de los pagos, hay otros riesgos. Por un lado, no habrá mucha vigilancia del consejo, de las obras que haga Char con ese dinero. Y aunque hay iniciativas ciudadanas interesantes, no hay organizaciones que le hagan un seguimiento riguroso a esa plata. Y por otro lado, el problema vendrá cuando se vaya Char. La ciudad tardaría 12 años en volver al nivel de deuda actual. El próximo alcalde la tendrá difícil en términos de caja. Básicamente, lo que no se haga en estos cuatro años, difícil que se resuelva en los siguientes ocho. Pero bueno, Tati, no se ha acabado en enero y ya el alcalde Alexiara arrancó con todo y consiguió dinero. Y hay una ñapa. Su aliado, el gobernador Eduardo Verano, le cedió gran parte de la tasa de seguridad. Un impuesto que recadó la gobernación y básicamente son 78 mil millones de pesos. Que para este 2024, Verano le cedió a Char. En pocas palabras, Verano le dijo a Alex, coge tu manejo. ¡Guau! El verdadero, ¿quién pudiera? A ver, vamos a estar muy pendientes de cómo se maneja entonces esa plata. Gracias por pasar por acá. Un abrazo, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. Nicolás Petro, el hijo del presidente, enfrentará nuevos cargos ante la justicia, según la fiscalía, que no descarta una medida de aseguramiento en su contra. Desde noviembre ha habido 478 incendios forestales en el país que han acabado con 28 mil 900 hectáreas de bosques en Colombia. Y sin conciliar, terminó la audiencia entre el presidente Gustavo Petro y Andrés Pastrana. El mandatario pide que se retracte por declaraciones en su contra en Twitter. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, como todas las mañanas, vamos a estar listos con su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.